Abrazo de reconciliación, el gobierno pretende dejar atrás la polémica con diputados del PS por la controvertida ley Nain Retamal. Indignación hay en la bancada de diputados del Partido Socialista por el cambio de postura que acusan ha tenido el gobierno con la denominada ley Nain Retamal. Cuando decimos eso no estamos criticando el sector nuestro que apoyó este proyecto, lo que estamos diciendo es que tenemos que cambiar este artículo y vamos a meterle indicaciones porque no podemos permitir que termine generando un gatillo fácil. Pero tampoco creo que se pueda a veces instalar una situación de facto que es como decir que el Partido Socialista o los diputados del Partido Socialista apoyan una ley de gatillo fácil. Polémica que intentará ser zanjada a primera hora de este lunes en una reunión que sostendrán diputados socialistas y el gobierno en La Moneda en una semana legislativa crucial en materia de seguridad. En legislaciones como esta hay en pocos lugares y donde las hay, hay problemas. En el marco del debate por la ley Nain Retamal, para el gobierno derechos humanos y seguridad no son asuntos incompatibles. Resulta inexplicable que se pueda pretender avanzar hacia el derecho de una seguridad ciudadana donde tenemos que ser muy firmes sin respetar a los derechos humanos. Un camino que el presidente Boric advierte. Esa es una contradicción en la que no podemos caer. Porque cuando terminamos haciendo las cosas a la rápida, terminamos lamentando después. Legítima defensa privilegiada a las policías que comienza a generar opiniones con matices incluso desde la oposición. Creo que debe existir una legítima defensa propia, especial, como quieran llamarlo. Pero el término privilegiado significa que estamos dándole un privilegio a las policías y eso no es así. De hecho, hay quienes piden que aspectos de esta ley sean extensivos a instituciones como las Fuerzas Armadas y Gendarmería. La presunción de la galegada del uso de la fuerza estampara no solamente a Carabineros, sino también a las Fuerzas Armadas que actúan ejerciendo facultades de orden público y también respecto de Gendarmería. La Gendarmería usa la fuerza. En muchas ocasiones se repelen o se reducen motines. Hay protocolos respecto al uso de la fuerza, respecto de los castigos al interior de Gendarmería. Y también, lamentablemente, hay denuncias, hace mucho tiempo, de violación a los derechos humanos en casos puntuales al interior de Gendarmería. Y es que la presunción del uso justificado de las armas de fuego por parte de policías es uno de los puntos más controversiales de este proyecto que el Ejecutivo espera se corrija en el Senado. En el Senado la vamos a mejorar porque tiene problemas. Es una presunción demasiado amplia que da espacio o permite que se genere la idea de que va a haber protección también en casos en que haya uso abusivo de la fuerza y no podemos permitir que nos caigamos para ese lado. Un centenar de enmiendas a la ley Nahín Retamal que tendrán que ser tramitadas en tiempo récord para votar el proyecto el martes en el Senado, con un eventual regreso a la Cámara Baja y un probable paso a comisión mixta antes de su despacho. Gracias. Gracias.